Hola, mi nombre es Adriel Toledo, soy estudiante de la Facultad de Medicina Veterinaria y Estotecnia. Voy a compartirte cinco puntos importantes por los cuales estudiar esta licenciatura es tu mejor alternativa. Principalmente, las asignaturas son impartidas por diferentes catedráticos, en este caso son médicos veterinarios o tecnistas, así como especialistas de ramas de esta licenciatura. El segundo punto importante es que contamos con una gran variedad de laboratorios, ¿como qué tipo? Contamos con laboratorios de anatomía, parasitología, genética, reproducción animal, producción animal. Tenemos también un quirófano en el cual vamos a poder poner en práctica cada una de las cosas que hemos aprendido. El tercer punto es que vas a aprender la anatomía, el manejo, control de enfermedades, entre otras cosas de al menos cinco especies, como son perros, gatos, equinos, bovinos, ovinos, caprinos, entre otros animales. Como el punto cuatro es que vas a poder elegir la optativa de la especie que más te agrade. Y como último punto, que es el punto quinto, vamos a estar realizando diferentes prácticas de campo, así para que todo el conocimiento obtenido, acompañado de las prácticas de laboratorio, puedas ponerlas en práctica ya en campo, en vida real. Y pues para finalizar, cabe mencionar que posterior a tu regreso en la universidad, vas a poder desempeñarte en diferentes campos laborales, como por ejemplo, laboratorios, clínicas veterinarias, hospitales veterinarios, granjas y también establos. Te invitamos a que puedas formar parte de este gran equipo de médicos, veterinarios o tecnistas y te deseamos éxito en tu elección.